Las empresas nos tenemos que acostumbrar a, muy bien, este es mi modelo de negocio, ahora me funciona, nosotros en Blue Bay este año ha sido un año excelente en todo tipo, en cuanto a ocupación, en cuanto a beneficios, todo, pero no nos podemos dormir en los laureles. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que replantearte, te tienes que reinventar tu modelo de negocio constantemente. Hay que tener un plan B e ir preparándote por si eso. Entonces, yo creo que Uber ahí es eso elevado a N. Todavía no ha amortizado su modelo de negocio porque todavía, por lo que veo, no están ganando dinero, no dan beneficios, pero ya están montando el coche autónomo. Es decir, han montado un negocio en base a gente que pone su coche y un conductor, pero ellos ya están experimentando en temas como el coche autónomo sin conductor. Entonces, dices, ostras, te estás cargando el negocio inicial, ¿no? Han entrado en el mover comida de un sitio, de llevarte la comida a casa, entonces están constantemente reinventándose. Entonces, las empresas tendrán que tener una parte de esa compañía, como hemos hecho nosotros con ese ecosistema de innovación, que esté constantemente poniendo en duda, replanteando los modelos de negocio y planteando nuevas historias. Hace 10-15 años, ¿cuál era la situación del sector en cuanto a la tecnología, en cuanto a Internet, en cuanto a todo? ¿Dónde estamos hoy? Y vamos a ver cómo podía ser el mundo dentro de 15 años, 10 años. En base a ese planning de dónde venimos, dónde estamos y hasta dónde parece ser que va la sociedad, configuremos una posible hoja de ruta de la innovación. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la innovación. Yo creo que cada compañía tiene que definir para ellos qué es innovar y empezar desde esa visión. La innovación se tiene que aplicar y para aplicarla necesitas laboratorios. Entonces, lo que hemos hecho, tenemos en Gran Canaria un hotel, que es el Blue Bay Beach Club, y ese es nuestro laboratorio, donde ya tenemos un equipo de seis personas trabajando, hemos montado una startup y, de alguna manera, es como un ecosistema de innovación que hemos creado, un poco independiente de lo que es el día a día y una gran compañía con más de 60 hoteles, que en un momento dado podía esa inercia frenar todo lo que es esa innovación disruptiva que necesitamos. Es nuestro laboratorio donde se desarrollan todos los proyectos de innovación. Y esta innovación, además, se hace con entidades como universidades, emprendedores, otras cadenas hoteleras. Por eso llamamos de innovación abierta, porque es totalmente abierta que cualquier entidad, empresa pueda participar. Para nosotros, en concreto, para una cadena hotelera como Blue Bay, hay dos grandes partes. La primera, y creo que la más importante, es la tecnología que nos ayude a satisfacer al cliente, a personalizar su experiencia, a adelantarnos a sus necesidades. Y la otra, todo lo que nos ayude a mejorar a nivel de gestión. Porque al final, si gestionas mejor, normalmente eres más efectivo y ofreces un mejor servicio y una atención al cliente. Para mí, el Internet of Things lo que te permite, al estar todo conectado, es que yo creo que no sabemos todavía las posibilidades. Podemos tener algunas pistas como, por ejemplo, a través de balizas, saber por dónde se mueve el cliente, dónde está más tiempo en la habitación, qué zonas utiliza más. Todo eso nos permitirá conocer mucho al cliente. Entonces, para mí, eso es quizás lo principal, el poder conocerle. Pero probablemente todavía no nos hemos imaginado lo que podemos hacer. Por eso, para nosotros es tan importante este laboratorio que hemos puesto en marcha. Tecnologías, evidentemente, como el coche autónomo, nos permitirá que gente ciega pueda irse de un sitio a otro sin necesidad de tenerse que quedar en el hotel y poder vivir una experiencia que ahora a lo mejor no sería posible. No existe ya por cuestiones legales, porque la tecnología está más que testeada y más que probada y llevamos ya 10 años con esto. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad para los alquileres de coches, porque pueden alquilar los coches a gente que no tiene carnet, a un montón de clientes que hoy en día no pueden optar. Lo primero que tiene que hacer una persona que diga, muy bien, yo me quiero adaptar a esta nueva situación, es formarse. No vale, yo he hecho esto toda la vida y ya me vale. No, tenemos que ser más humildes, tenemos que decir, oye, esto necesito formación, necesito ponerme al día. O eso o traer a alguien a la compañía que ayude en ese proceso. De hecho, Blue Bay lo que ha hecho es intraemprender. Yo no dejo de ser un emprendedor que llevo demasiados años ya en todo esto de la tecnología, emprendiendo proyectos de internet y ha dicho, oye, pues ayúdanos de alguna manera a que nos adaptemos. Entonces, o traes la innovación de fuera y le puedes llamar intraemprendimiento. Yo siempre digo, oye, tráete un emprendedor cada 15 días y tráetelo a una reunión y que escuche y que te diga, que te comente cómo lo ve y escucha. Las empresas pequeñas y medianas no podemos hacerlas solo. Entonces, que se junten con otros que, aunque hoy parece ser que es la competencia, al final va a ser su mejor aliado. Y para terminar, una cosa muy importante, y es que, aunque la tecnología sea muy importante, al final lo más importante son las personas en este sector. Sin las personas no llegaremos a ninguna parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!